Tenemos una universidad muy diversa, en donde hay diversidad de género, diversidad de identidades, diversidad de roles, estudiantes de distintos niveles, académicas y académicos de diferentes trayectorias, con nombramientos distintos, con condiciones completamente diferenciadas y en distintos niveles de la universidad. Desde el primer mundo universitario, que es este, los institutos de investigación, hasta las zonas más olvidadas de la Universidad Nacional, que yo creo que son los colegios de ciencias y humanidades.